¡Oh! ¡Qué bonito resulta ver al futuro rey con su futura reina! ¿A qué te refieres con futura reina? Pues que algún día estaréis comprometidos, apalabrados, seréis novios. Simba, ¿hablas pajarés? ¡Casados! Que algún día estaréis casados, el uno con el otro. ¡Ahhh! Eso no va a pasar. Nunca jamás. Nala y yo somos amigos. Además, le dan miedo a los rinocerontes. Y él nunca ha comido carne de impala. Sí, la probé una vez. No nos casaremos nunca, Zazu. Monarca que ignora las tradiciones. Si sigues con esa actitud, me temo que vas a ser un rey bastante patético. No voy a dejar que nadie me diga a dónde ir, qué hacer, ni con quién casarme. No habrá nunca un rey como yo. ¿Simba? No puedes escapar a tu destino. Mírame bien. Yo voy a ser el rey león y tú lo vas a ver. Pues sin pelo, en ese cabezón, un rey no puede ser. No ha habido nadie como yo, tan fuerte y tan veloz. Seré el felino más voraz y así será mi... ¡Boo! Pues un gato suena mucho más feroz. Oh, yo voy a ser rey león. Pues aún te queda mucho por andar, joven amo, si es que piensas que... Nadie que me diga... Bueno, cuando dije que... Nadie que me diga... Sí, pero me referías... Nadie que me diga... ¿Cómo debo ser? Bueno, basta ya. Vibre para hacer mi ley. Quítate eso de la cabeza. Vibre para ser el rey. Es hora de que tú y yo hablemos de verdad. No quiero escuchar a un pajarraco tan vulgar. Si a esto llamas monarquía, no hay por qué seguir. Yo me marcho lejos de África, timito y a vivir. Total, tampoco tengo vocación. ¡Simba! Oh, yo voy a ser rey león. ¡Simba! ¡No te veo, Simba! ¡Tengo que verte en todo momento! ¡Aguien lo he perdido! ¡Sé lo que estáis tramando! ¿A dónde vas, Simba? ¡Oh, vamos! ¡No puedes esconderte de mí, Simba! ¡Es mi honor y obligación mantenerte a salvo! ¡Haz el favor de escucharme! Perdonad que revolote en vuestras caras. ¿La habéis visto? Es un leoncito muy pequeño, pero muy mono. Mira cómo bailo, mira cómo ando, mires donde mires, siempre estoy al mando. ¡Aú, no! Que tonen sus canciones sin dudar, bosques en sábanas en el mar, que diquen al rey Simba su canción. ¡Ay, lo he perdido, Mufasa me va a desplumar! ¡Esto no es nada bueno! ¡Por fin la hemos perdido! Sé lo que estás pensando, que el futuro rey es un genio. No lo dirás en serio, jamás te habrías escapado sin tu reina. ¿Sabes una cosa? No hay ninguna reina. Y que lo digas, preferiría casarme con un puerco Sting. A ver si encuentras alguno que quieras. A ver si consigues salir de aquí sin arañazos. Inténtalo si quieres. Te vencí, me debes una disculpa. ¡Jamás! Te vencí, otra vez.